Una cuestión de honor, máscara cabellera, el hijo del santo contra el negro, 440, en este 64 aniversario de la lucha libre implantada el 21 de septiembre, un jueves 21 de septiembre de 1933, por don Salvador Luteroz González, doctor especialista Alfonso Morales. Querido gusano de Zadayanes, en una lucha intitulada Cuestión de Honor, el mano a mano esperado por la afición, lucharán a una caída sin límite de tiempo, sin empate, sin indulto, Máscara contra cabellera, los hombres conformados genéticamente para la lucha libre profesional, En una esquina, el aborengo familiar, la trayectoria, la lucidez, el profesionalismo y la valentía del negro Casas. En la esquina contraria, el hombre y el nombre que ha brillado por más de 50 años, La leyenda viviente, el enmascarado de plata, el único, el genuino, hijo del santo. Así es, una lucha, Cuestión de Honor, doctor Alfonso Morales. La verdad, Leobardo, estas son las características, Leobardo Magadán, vámonos con el negro, un hombre que tiene menos edad que el santo. Así es, doctor, el santo 78 kilogramos, 1.68 de estatura, todo un récord nacional e internacional, es el ídolo de ídolos. La arena lo sabe, por eso la arena se simbra, doctor Alfonso Morales, Special Legend, FBI. Y estamos, señoras y señores, amables amigos de Televisa, con Réferees de Lujo, el número uno sobre la plataforma, Y el inmenso Carlos de Lucio Lagarde, en la asistencia. Hoy, tenemos lo mejor de lo mejor, es controvertida, es amables amigos, la división total. La gente con el hijo del santo, y la gente con el negro, aquí vámonos a ir, aquí se inicia, lo que es la historia. El santo perderá hoy la máscara, ante el super negro 4.40. Si en este momento la gente tuviera que emitir un veredicto gusano de Sada y Leobardo, ya hubiese ganado el santo, ya hubiese ganado el negro. Pues realmente, doctor Alfonso Morales, está muy dividida, aunque la parte de la gente está con el negro 4.40. Y que se recuerde, Leo Magadán, que esto es a una sola caída. Es caída única, pistolero, te traicionó el inconsciente, doctor. Dijiste que iba a ganar el plateado, el hijo del santo, el hijo de la leyenda viviente. Primera y única caída. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, güero Rangel. Es la máxima autoridad en el cuadro de batalla, doctor Alfonso Morales. Lo que digo es que si en este momento, se tuviera que emitir un juicio, en base a la respuesta del público, ya hubiese ganado el negro, como se le entregó el respetable Magadán. Así es, estuvieron divididas, doctor. Ay, ay, ay. Estuvieron divididas, quizás un 60.40 en favor del santo, doctor. Vamos a escuchar al enmascarado, al hombre que forma parte ya de la leyenda, su padre, el más grande de la historia. ¿Qué tal, negro? Hablaste demasiado, amenazaste demasiado. Ahora estás sintiendo lo que yo me preparé para luchar contigo esta noche. ¡Claro que sí, doctor! ¡Claro que sí, así se habla, santo! Ay, Magadán, perdóname, esbozaros una sonrisa. No, Magadán. El lema del santo, doctor, la mejor forma de decir es hacer con hechos, doctor. Hoy viene el negro 4.40 preparado para la lucha de su vida. Escucha cómo la gente no está con el enmascarado de plata el santo, Magadán. Esa es solo una parte. Un sector de esta arena México, catedral de la lucha libre profesional. Aquí ha venido gente de todas partes, de todos los rincones del planeta. ¡Espaldas planas! ¡Dos segundos solamente! Un saludo especial a Yasmin de Cuautitlán, Iscali, de parte de Carlos Magadán. En efecto, también hay que recordar que también el negro 4.40 va a echar su cuarto de espadas. Y dice el ídolo súper negro, ¡Súper! Te amenacé. Se los prometí a ustedes, público, y esta noche está a mis pies. La leyenda se terminó. La leyenda murió. Esta noche, yo, vencedor, el negro Casas, está a mis pies el hijo del santo. ¿O puedes decir algo que sea contrario o antagónico, Magadán? Pues ya parece una repetición instantánea del negro. Estuvo hablando la gente Corea y a veces nos rebasa, doctor Alfonso Morales. En efecto, esta que es la arena más importante de la República Mexicana. Hoy como antaño, hoy como en el 90 la gente se quedó afuera. Hoy como en el 90, esta que es la lucha libre del mundo, la mejor, agrupa a las familias. Viene el destacado periodista mexicano, Candadito, comandando una delegación de Aguascalientes. Vienen cinco autobuses, Magadán, y viene el periódico El Hidrocálido, Magadán. Enhorabuena y bienvenidos, doctor, periodistas y gente civil, gente del pueblo que viene a agradarse con este espectáculo de primera. Pero nada más, los movimientos del Hijo del Santo tratando de zafar, Seguero Rangel gritando. Saludos especiales a Emanuel, Joshua y Yasmín. Dispara pistolero. Pues si estuviéramos en una estadística, ahorita el que va a la cabeza en castigo, si ya veo, es el negro. 4'40 hasta el momento, doctor Alfonso Morales. El negro es el que lleva la batuta en este tiempo de primer caída, doctor Alfonso Morales. Esa es una excelente apreciación, Magadán. Aquí también se tiene que calificar el estilo Magadán. Y hoy el hombre que impone el estilo súper negro, 4'40. El hombre que se preparó en el otomí, que tomó con responsabilidad y seriedad su compromiso con Memo Díaz. Uno de los grandes luchadores olímpicos de nuestro país, representante en Barcelona y en Atlanta. Dime quién entrenó el Santo, Magadán. El gusano de seda, Yáñez, doctor. Eso, a ver gusano. Doctor, el santo se preparó en un gimnasio. Hizo movimientos para fortalecer las articulaciones. Hizo aeróbicos y lo más importante, la condición física, porque sabía que el negro 4'40 es un luchador sumamente rápido, doctor. La preparación del negro fue superior. Hicieron estudios de antropometría, de metabolismo energético, de cargas. Magadán, por Dios. El santo, el santo está muerto de miedo, Magadán. ¿Qué te pasa, doctor? El hijo del santo es un hombre, hombre. Un hombre que no se vence a las primeras de cambio. El 4'40 sigue atacando de esta manera. Una preparación ardua que tuvo el hijo del santo. ¿Quién les manda? Una abejita a todos los niños rudos del kinder. Vuela, vuela, abejita, y dame las llaves de tu ropero. 16 muchachos a correr. Se lava la carita con agua y con jabón. Viene 4'40, doctor. Así es. Hay periodistas que vienen de Alemania, que vienen de Bonn. Los reporteros de Tokio, Japón, que tienen ocho días cubriendo aquí esta que es la batalla más importante de la sexta quésima cuarta conmemoración de la instauración de la lucha libre de nuestro país. Carlos de Lucio Lagarde, querido. Gregorio Núñez es el hombre que está sancionando en ese extremo de la plataforma la contienda. Gracias, doctor Alfonso Morales. Saludos a todos los aficionados que nos siguen. Allende, el Atlántico, vía Gala Europa, Gala Visión. Esta empresa, Televisa, les lleva lo mejor de lo mejor. El hijo del santo va por ti, Adiv. Grita, doctor Alfonso Morales. Vaya derecha que le metió. Hay que recordar que una de las violaciones al reglamento es golpear con el puño, gusano. Así es, doctor Alfonso Morales. Pero esta lucha es cuestión de honor. Aquí ya va a haber un poco más de elasticidad en lo que es el reglamento. Y el santo está prendiéndola. Y vamos con este movimiento. Un golpe de derecha, un golpe de izquierda, una patada. Y se va en seco el negro 440. Un golpe tardío. Así es, pistolero. Fue con la mano abierta, doctor. Igual con la mano abierta, Magadán. Le dio un puñetazo. Por Dios, escucha como es respetable. Le reconoce. Le dejó la mano marcada. La palma de la mano del hijo del santo sobre el rostro. Del 440, el conteo del Guararrangel. SOS para el santo. La gente empieza a corear. Van en ocho, van en nueve. Van doctor Alfonso Morales. Y se sube dramáticamente. Está ascendiendo el hijo del santo. Hay que recordar que el 21 de septiembre del 56, en este escenario cayó una de las máscaras más cotizadas en ese momento. El santo enfrentaba a Luis Ramírez Romero, el hijo del gladiador. Y también, también la gente se quedó afuera, gusano. Así es, doctor Alfonso Morales. En esa ocasión, Luis Ramírez Romero, el gladiador, el luchador Achita, perdiera la máscara de esa manera. Y el santo se consolidaba como uno de los grandes. Y aquí, en el tiempo que llevamos, el negro 440 va 18 arriba. Y el santo lleva nueve, doctor. Así es. Es una superioridad manifiesta. Calmense, doctor. Hay que recordarle a Bardiño Magadán de un nacimiento filio, tu guerrero. Que esta es a una caída y van 10 minutos debajo. Está bien que seas el jefe de jefes de la lucha libre profesional. Eso no es cierto, Magadán. No abuses. Está bien que los tigres del norte hayan compuesto la canción en tu honor, doctor. Pero no abuses. El mero picudo es Gregorio Núñez y oleo orgullo de la obrera. Así es. Aquí viene nuevamente el conteo para el hijo del santo. Situación difícil. Realmente no ha visto la suya. Este plateado, dramatismo, va de en 12, en 13. Dispara, pistolero. Pues quiero recordar una lucha, una caída. De la lucha más larga a una caída fue una hora 10 minutos entre el santo, el profesor, el enmascarado de plata, ante Enrique Llanes en la arena, coliseo galeno especialista, doctor Alfonso Morales. Así es. Y ven nada más como el negro. El negro somete castigando y lo pueden descalificar. Cuando hay contacto contra las hogas de Obardo, ven nada más la forma. Como golpean y aquí la gente se vuelve a dividir. Unos abuchean y otros aplauden, Leonardo. Utilizando rodillas, botas, todo lo que tiene el hijo del santo. Sacando la cajita de las sorpresas. Viene nuevamente con la rodilla el 440. Que puede ser frío, frío como el agua del río. O caliente como el agua de la fuente. En este momento están malas condiciones. Cuidado, ese o ese, doctor. Así es, en base a su larga experiencia y dilatada trayectoria, esta que es el negro 440. De estirpe luchística, de genética de pancrasista, doctor. Así es, doctor Alfonso Morales. Y recordándole a la gente que ahí hay tres referis. Uno en el centro, abajo está Rafael González Elmaya. Y uno de los grandes luchadores. Campeón mundial, Wetter. Que simplemente se llama Carlos Lagarde, Leo Magadán. Uno de los grandes pistoleros. Una enciclopedia de la lucha libre profesional. El hijo del santo. Contra las cuerdas. Bueno, Rangel muy cerca. A un metro, si acaso, doctor Alfonso Morales. Así es, y continúa la refriega. Si ambos, si ambos son descalificados. Uno pierde la tapa y el otro queda a rape, gusano. Así es, doctor Alfonso Morales. No hay empate, no hay indulto. Y si de esta manera, ambos se empatara la lucha. Perdieran tanto máscara como la cabellera. Así se estipa en el reglamento de la Comisión de Lucha Libre. De departamento del Distrito Federal, Leo Magadán. Esto es cuestión de honor. Después de esto, nada será igual. De tal manera que no deben de cambiarle al televisor. De un momento a otro se puede dar el ganador. Este es el hijo del santo. Y esta es la rechifla generalizada, doctor. Y esto es de un momento a otro. Se conocerá la identidad del enmascarado de plata el santo. Y esto, auténticamente retoño del más grande luchador que ha dado nuestro país. Exactamente. Y aquí, esta toma sensacional. Una toma increíble de nuestros técnicos de Televisa. Donde a esas alturas, el negro 440 lleva 30 castigos o llaves. Y el hijo del santo lleva 18, doctor Alfonso Morales. Así es, este gran equipo técnico comandado por Sergio Soria, por el gran Abel, por el enorme febles de experiencia mundialista y el gran Manny Pereira. Todos bajo la producción y dirección de Gregorio Núñez y la asistencia de Gil Parra. ¡Ya, Magadán, deja de sudar! ¡Deja de sudar! El santo le van a arreglar su asunto. Es que qué calor está haciendo. Arena México, catedral de la lucha libre profesional. La cavernaria vino de plateado. Vino de plateado, te dice algo eso, doctor. Esta cavernaria es el modelito que le compraste en Beverly Hills. En Rodeo Drive, Magadán, ¿crees que no sé el pedimento aduanal para que la cavernaria porte este modelito creación? No lo digo porque es comercial. Saludos especiales a Norma Moranchel, a la doctora Yolanda Sánchez. El hijo del santo viene con estos movimientos castigos de rodilla. ¡Así se hace, hijo del santo, doctor! ¡Así es, señoras y señores! ¡Aquí ya están desbordados! ¡Hay que recordar que estos hombres se enfrentaron en el Coraco en Hall de Japón! ¡Se enfrentaron en la Plaza de Toros, el Toreo! Alfonso Morales, ellos se enfrentaron en esas arenas. Y desde aquella ocasión, es un pique tremendo. Ya se ve la inflamación de ambos luchadores en el rostro. Y ahí ven, abajo de los ojos del santo, los pómulos se ven inflamados, doctor Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes al negro 440. Jamás pensó en tener la idolatría. Jamás imaginó que iban a abarrotar la arena de bote en bote, como dice el gran Pedro Cádiz. Generador de la música y de la letra de los luchadores que canta el Conjunto África. Esta tonada hizo historia, Magadán. Sí, doctor Alfonso Morales, el hijo del santo vuelve a la carga. ¡Vean el castigo! ¡Se resquebraja el 440! ¡Empieza a raptar por el cuadro de batalla! ¡Este es el público que apoya al rudísimo de siete suelas! ¡Dispara, pistolero! Con esa palanca y azotón, lastima fuertemente al negro 440. ¡Ven ustedes la cara! Se estrella estrepitosamente en el tapiz de 6x6. Y ahí está el negro 440 tratando de recuperarse y tomar mayor oxígeno. Galeno especializa Alfonso Morales. ¡Gracias, gusano de Seda Yane! ¡El recuerdo de cariño, de reconocimiento! ¡Échale ganas! Raúl Reyes Popular Morita. Un hombre que estuvo hospitalizado. Delicado de salud, gusano. Así es, un saludo muy grande para el Moritas Raúl Reyes. Y para su hijo, el impacto Ismael Reyes. Y ahora en esta lucha de cuestión de honor, Leo Magadán. Realmente vamos así. El negro 440 lleva 42 puntos. Y el hijo del santo lleva 32. Pues vaya, señoras y señores. 16 minutos de lucha. Que ha sido cancina. Que ha sido absorbente. Que ha sido tremebunda. El 440 perdona al hijo del santo momentáneamente, doctor Alfonso Morales. Y es el momento que con estos dígitos, Magadán. Con estos dígitos cobra. Actualidad 16 muchachos a correr, Magadán. El hijo del santo sucumbia ante la ferocidad del 440. Genaro Barrios ha venido a celebrar su cumpleaños. Santo eres el mejor, la gente dice. Este es el público. El conteo nuevamente. Del referee. Del güero Rangel. Y el dramatismo vuelve a imperar. Es una calma chicha, doctor. El güero Mario está. No sé si está llorando o está sudando. Por cómo le está yendo al santo. Los San Román de la Guerrero ya se agarraron entre ellos, Magadán. Unos le van al santo. Y otros le van al negro. Bueno, el público está dividido, doctor. Aquí viene la patada del 440. Nuevamente castigando a la máscara más cotizada. Dispara pistolero. De esa manera el negro 440 se está llevando la mejor parte. Pero aquí el que sobresalga es porque tiene mejor condición física. Y la opinión especializada del doctor Alfonso Morales. Gracias, querido gusano. Si alguien tiene condición física. Es el negro 440 que deja vivir. Va por el santo. Leobardo. Y el corazón grande de el hijo del santo. Este hombre que yace en el cuadro de batalla. Este hombre que permanece ahí. Dispara pistolero. Qué golpe. Tan tremendas patadas voladoras sobre la cara del hijo del santo. Y ahí viene la casita. Se quitó perfectamente. Así ha estado entrenando el hijo del santo. De esa manera porque sabe que si lo enreda con la magistral. O la casita a creación de Pepe Tropicasas. Adiós leyenda y adiós lucha libre, doctor Alfonso Morales. Y estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que vamos a ver. Cálmense los dos. Adiós leyenda y adiós lucha libre para el santo, Magadar. ¿Quién va adelante, gusano? Ahorita el negro 440 lleva 54 puntos. Y el hijo del santo se ha quedado en 32. Manito, manito. Cálmense. Aquí viene el 440. El santo se quitó. El santo está en las alturas. El santo se lanza de esta manera. Plancha segura. Tope suicida, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, amables amigos de Televisa. El santo está sacando un hálito de energía. Velocidad mental. Alcanza a esquivar el envío del negro 440. Y lanza un tope suicida. Como aquellos grandes topeciadores. Hay que recordar que septiembre 21 del 33. A parte de aparecieron los dos grandes. Chino Achú y Ciclón Mackey son los precursores de los topes suicidas, gusano. Así es, doctor. Alfonso Morales ha nombrado a grandes luchadores como Jackie Joe, Bobby Samson. Y por qué no hay que recordar a Pavia, a Flamarreón, a Memo Rubio, a Chucho Castillo. Que fueron también los iniciadores en ese 21 de septiembre de 1933, Leo Macada. Un saludo especial a Samuel de Teresita de la Guerrero. Aquí nos vamos con el Hijo del Santo. Esta llave, esta llave es la cavernaria. La varía con este movimiento de tirantes. Este es el Hijo del Santo. Este es el ídolo. Este es el Hijo del Ídolo. La gente Corea, doctor Alfonso Morales. Y si habla, señoras y señores, el santo puede ser descalificado. No puede jalar del pelo. Hay que recordar que el inmenso Rudy Galindo dio grandes luchas contra el santo. El cavernario era un auténtico rudo por antonomasia, por convicción. Y fue un rudo hasta la médula ósea, Magadán. Sí, doctor, efectivamente. Esta es la emoción de la lucha libre profesional. El jefe de jefes de la crónica luchística, doctor Alfonso Morales, estará en un momento triste. El micrófono le suda entre las manos. ¡Viene! ¡Desducadora! ¡Espaldas planas! ¡Cuidado! ¡Dos segundos, doctor! Señoras y señoras amables amigos, negro. Negro, aquí vamos a ir a una maniobra. ¡Gori Guerrero la creó! El que la utilizó más en la historia fue Carlos Elterzán López. Pero el que la inmortalizó fue el enmascarado de plata del santo. La de a caballo, el bardiño de una cemento filio de la Warrior Colony. Gracias, mi brother. Aquí está el hijo del santo. El 440. ¿Qué es lo que tiene el negro? Se lo pregunta y lo cachetea de esta manera. Así hablan los rudos. Ese es su código de honor, doctor. Hay que recordar, gusano, que el santo fue rudo. Y fue de las celebridades estelares. Estuvo en la constelación de Acuario, gusano. Así es, doctor Alfonso Morales, el santo. El profesor Rodolfo Guzmán fue rudísimo. Junto con Gori Guerrero se formó la pareja atómica. Y realmente aquí el hijo del santo se va por todo con un tope excepcional. Un tope suicida lanzándose, jugando la vida, jugándose la máscara. El santo se lanzó. Aquí está el cuadro por cuadro. El santo parecía cosmonauta en la luna, doctor. Y si de esto tenemos que referir, el santo tiene honor de gladiador legendario, Leonardo. Rostros sudorosos, músculos doloridos. Estos hombres se han brindado para esta multitud. La arena México llena de bote en bote. El santo desde las alturas. Desducadora inminente. Güero Rangel cerca. El 440 pensándolo demasiado. ¿Qué pensará en este momento, doctor? Señoras y señores, el negro 440 cerca de la victoria. El negro 440 cerca de tierra. Como Cristóbal Colón cuando conquistó la América. Tierra a la vista, Magadán. Así es, doctor. Aquí nos vamos. Aquí viene el 440 nuevamente a las andadas. El santo se duele. El rictus que se percibe detrás de esa máscara plateada. La emoción a cuestas. Todo el público tenso. Calma, chicha. Dispara, pistolero. Pues realmente ahorita el negro 440 va arriba en la puntuación 58-43. Pero de esta manera, el negro 440 lo dejó descansar al hijo del santo. Porque prácticamente el negro empieza a sufrir lo que es el agotamiento, doctor Alfonso Morales. Así es, y la acción desarrollándose cerca. De donde está nuestro camarógrafo estelar de experiencia olímpica, Bel Moreno. Y la escena registrándose en la máquina de video que acción Enrique Febles. El hombre que es amo y señor de la imagen. Aquí tienen al negro 440. Está desorbitado. Van a las alturas. El enmascarado de plata, el santo también. Se coloca y verá nada más. Como el santo lo agarra en el viaje. Sí, y qué tope, Leobardo. El santo se lanza. El santo lo tiene. El 440 no se mueve. El santo está preparando. La de a caballo. El 440 se le mueve. El objetivo no se deja. Dispara, pistolero. Pues de esta manera el hijo del santo lo estaba propinando con un movimiento de a caballo. Pero ahí está. Ahí está con esa palanca. ¡Ahí se rindió el santo! ¡Ha ganado el santo! ¡La gente lo vaciona! ¡Buen movimiento, doctor Alfonso Morales! Señoras y señores. Esto es... La sucursal del manicomio logístico. Es impresionante cómo brillan los ojos. Esta es la fiesta máxima de la lucha libre profesional. Es la alegría que da el deporte que aglutina a la familia. Esta es la lucha libre, ¿verdad? Y es grato ver la alegría de todos los fanáticos. Porque hemos visto una lucha de alto contenido técnico, Leobardo. Ganó el santo. El hijo de la leyenda viviente. Ambiente de fiesta. Ambiente multicolor. Fiestas patrias. ¡Viva México! ¡Sí, señor! Ganó el hijo del santo. R con R, rudazos. R con R, barril rápidas. Corren y ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril. Dispara pistolero. Pues efectivamente, el profesor o el entrenador del negro 440 no supo descifrar tampoco los movimientos del hijo del santo. Pero el negro 440 en Buenalí ha caído con la cara hacia arriba. Galeno especialista y la opinión especializada del doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, algo hay inconformidad en la esquina del negro. ¿De qué se quejan, mi amor? Claro, lo que pasa es que no fue... Usted pudo ver que no lo pudo vencer nunca con las llaves usuales. Tuvo que recurrir a llaves que no están permitidas.